Y esta canción es pa' ponerte un son, pa' ponerte un son Máiles, hermano, pa' que todo el mundo lo jose, pa' que tú subas la mano, no te detengas ahora Tu pensaba y goza, esto es para que te entiendas la canción, no te venga josa, así que brinca, baila siempre Y no te detes, esta canción es sorprendente, si que ríos no te detengas Y esta canción es pa' ponerte un son, pa' ponerte un son, pa' ponerte un son Timo positivo, timo negativo, siempre trato de llevar estilo relativo Escucha lo que te digo, mira lo que te trajo, esto es para que comprendas que no soy un tipo malo Lo que entrega todo ahora es para menos sorprender, la vida es un amor y la tierra es de goza el tiempo Ven, pa' ponerte un son Ven, pa' ponerte un son Timo positivo, timo negativo, 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 timo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!